Al final de la sesión habrá una pequeña encuesta de satisfacción para que rellenéis, os agradeceríamos que la rellenaseis, nos llevará más que un minutito y bueno simplemente pues para poder comprobar en qué se puede mejorar o cómo ha salido la cosa porque ya bueno llevamos unas cuantas por desgracia haciendo online, pero bueno si siempre hay algo que se puede mejorar pues procurar hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno pues sin más dilación si queréis empezamos y así pues nos vais conociendo poquito a poco. Vale, voy a compartir la presentación a ver si se ve bien, vamos a ver. ¿La veis? ¿Sí? Ellos es importante que la vean, que nos hagan con la manita o... Yo sí veo... Vale, pues si veo una de las mujeres y demás. Un segundo, porque tenemos que poner a qué, ahí está. Bueno, veis que empieza nuestra primera diapositiva diciendo que la diferencia nos hace únicos. Vale, diréis, Jolín, ¿no? ¿Qué frase tan...? Pues sí, es un poco marquetinera, la verdad. Es un poco marquetinera, pero sí que nosotros tenemos la premisa de be different en inglés, ¿no? Sé diferente. Intentamos que las cosas en nuestro centro se hagan de manera diferente, que el alumnado de nuestro centro salga con ese barniz que le dé la diferencia frente a otras personas que van a poder optar a un puesto de trabajo, que van a enfrentarse al mundo laboral. Porque de eso se trata, de formar personas para el mundo laboral, ¿vale? Entonces, bueno, sí que nos lo creemos. Otra cosa es que consigamos ser diferentes, pero bueno, creemos que sí. Be different es nuestro lema. ¿Qué pasa, Laura? He pasado. ¿Se ve? No, pues yo no veo. ¿Algunos datos de interés? No veo nada. Vale. Voy a volver a compartirla porque igual... Vamos a ver. No sé si el resto tampoco ve la diapositiva. Voy a volver a compartirla. La primera estoy yo. Esta es en la primera. Vale. A ver, voy a volver a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver. Vale, ¿veis la segunda diapositiva? No. 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 Pues vamos a ver porque... Laura, nos dicen que sí, yo también he comprobado que hay una flechita arriba que seguramente tú sí la estás pasando. Sí, eso es la que... Sí, mira. Vale, gracias. Ahora sí. Normalmente se encarga ya de pasarla, ni nos habíamos planteado la posibilidad. Vale. Así, ¿bien? Sí, ahora sí. Lo único que está... La pantalla completa. La pantalla completa hay que ponerla. La pantalla completa. Pues aquí no. Bueno, es que pasaba antes lo mismo con el vídeo, ¿eh? La pantalla completa se iba. Eso ya no sabría deciros porque desde mi ordenador... Bueno, o sea, así también. Sí, un poco es para que vean la... Nosotros más o menos ya sabemos qué contaros. Qué contarles. Bueno, lo que os he dicho, que íbamos a grabar la reunión y que en principio no hagáis preguntas ahora y los micrófonos tengáis apagados porque podéis tener ruido en casa o lo que sea, o nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, teneros apagados a poder ser y al final haremos una sesión para preguntas. Vale, pasarla ahora. Bueno, el diferente, lo vais a comprobar, pues, in situ, como se suele decir, por lo que cuentan unos alumnos de segundo que están ahora mismo en las prácticas, lo que os cuentan sobre su experiencia en el cole. Hola, buenas... Vale, voy a volver a compartir, ¿eh? Vamos a ver... Se vea, para que se vea el vídeo. Sí. No suele pasar, pero... Se ve bien. Y os voy a contar un poco... Se ve que era pequeño. Si la amplías, se va, ¿eh? ¿Ahora? Se va. Vale, bueno, pues lo dejo en pequeño. En pequeño. Los ejemplos y deberes que tenemos son problemas de verdad. Vienen empresas de fuera a explicárnoslo y nosotros, pues, le intentamos poner una solución. Yo creo que esa metodología, juntada con la libertad que hemos tenido el año pasado más que este año por el tema del COVID, pues, eso hizo que el año pasado fuera espectacular. Yo me iba para casa contentísimo. Este año, como ya os he dicho, por el COVID, pues, hemos tenido la libertad un poco más limitada, pero, bueno, yo tengo un grandísimo recuerdo del grado superior, me llevo compañeros y amigos para siempre y he estado muy a gusto. Bueno, yo soy Alasne y os voy a explicar un poco mi experiencia en Calasán. Sí que es verdad, bueno, a mí no me ha costado tanto la metodología ETA, sí, porque ya venía del grado medio que hice también en Calasán. Y cuando tuve la oportunidad de hacer el grado superior no me lo pensé y fui a Calasán otra vez. Porque, bueno, por lo que ya he comentado antes, que la metodología me parece muy buena, aprendes mucho más. Como también ha comentado mi compañero Iván, aprendes más porque los problemas son reales, de empresas reales. Y eso, con mis compañeros, también lo que me llevo son amigos que he hecho en el centro y a los profesores que nos han ayudado mucho. Soy Dani, como ya me habéis conocido antes. Vengo a contaros un poco mi experiencia durante estos dos años en el curso, lo que he aprendido, pues, tanto a nivel técnico como a nivel transversal y a nivel personal. Lo primero es decir que es un ciclo en el que hay una metodología totalmente distinta. Se trabaja un montón en equipos, se refuerza el compañerismo, aprendes un montón de técnicas de expresión corporal, de trato al cliente. También abarca puntos como puede ser el diseño o organización de eventos. Es un ciclo súper práctico. Al final, en dos años, tocas un montón de ámbitos diferentes. Y yo creo que a nivel global todos hemos estado satisfechos porque en mayor o menor medida todos hemos tocado áreas que nos gustan dentro de este aspecto. Y, bueno, luego a nivel transversal, que es lo que nos define como personas y como marca personal, a mí personalmente me ha servido para reforzarlas en un montón de aspectos. A nivel de compañerismo, a nivel del habla y de la comunicación, a nivel de compromiso social, porque hemos llevado un montón de temas con el centro, con actos benéficos, recaudar fondos. Y, al final, el aspecto técnico lo tenemos todos y cada uno de los que hemos estudiado este grado. Pero esas transversales me atrevería a decir que son los aquellos días los que hemos estudiado. Bueno, pues yo soy Miquel y, básicamente, yo empecé en el grado de marketing, pues, como por descartes. Y es verdad que a mí me gustaba bastante. Me lo recomendó un amigo que estuvo cursando hace unos cuantos años. Y, no sé, me habló tan bien que decidí hacerlo aquí. Lo podía haber hecho en cualquier otro sitio, pero no sé, me convenció. Y, la verdad, que muy contento. Ha sido un resultado súper satisfactorio. No me imaginaba haber acabado tan bien, o sea, habiendo mejorado tantísimo mis, por ejemplo, habilidades digitales. Porque sí es verdad que aquí se manejan muchas plataformas que yo anteriormente desconocía. Y, como os digo, la verdad que ha sido una experiencia muy satisfactoria, a pesar de todo el tema del COVID. Porque con el COVID se ha habido limitaciones. Y, no sé, por ejemplo, el trato tan cercano con los profesores. Porque, a pesar de ser unas cuantas personas en clase, es como un trato muy personalizado. Y, en general, súper contento con el grado. Se lo recomendaría a todo el mundo que le guste el tema del marketing y la publicidad. Ya que la metodología de trabajo aquí te hace aprender de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Ya que, cuando salimos del bachiller, pues, estamos acostumbrados a estudiar frente a un profesor que no para de hablar continuamente y hacer exámenes. Sin embargo, aquí es totalmente diferente. Tenemos simulaciones, todo prácticas. Y, yo creo que, sinceramente, así se aprende muchísimo más. Y, sobre todo, en grupo. Te enseña a trabajar en grupo. Que, al final, es como vamos a trabajar el resto de nuestras vidas en la empresa. Así que, realmente, es un grado que sirve para mucho y ayuda un montón. Yo, la verdad, que se recomendaría a todo el mundo. Y, en general, ha sido algo muy positivo que me ha ocurrido a mí. Porque he mejorado muchísimo, como os he dicho, mis habilidades digitales. Y, sobre todo, mis habilidades sociales. Bueno, vamos a ver si puede, Rafa, ahora compartir la presentación. A ver si la comparte y lo veis mejor. Vale, pero tengo que tomar el control. Eso es. Bueno, yo he dejado de compartir. Así que, bueno, puedes entrar. Puedes compartirla directamente. Venga. Prueba a ver. Y, si no, la vuelvo a compartir yo. Pero, bueno. Zaro, activa el micrófono. Eso es. ¿La habéis ahora? A ver. Sí, ahora bien. ¿Hora? Vale. Sí, ahora perfecto. Os comento que estos chavales son, pues, cuatro alumnos de segundo, que están ahora mismo en las prácticas. Ya os he estado comentando, Rafa, por el chat, lo que están haciendo más o menos cada uno. Son de cuatro equipos diferentes. Bueno, dos son de un equipo, del mismo equipo, y otros dos de otros dos equipos. Porque ese, como os ha dicho Miquel, se trabaja en equipo. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, ahora eso es lo que os han contado ellos, de su forma de expresar cómo han vivido el ciclo y de expresar cómo han vivido en el centro y la cantidad de amigos que se llevan. Eso lo han recalcado. Bueno, pues, seguimos, si os parece. En la siguiente diapositiva, pasando esta, aparece como titular, Aprenderás superando retos. Toda esta gente que sale en las fotografías son alumnos de este año, de primero, y ahí veis que en ese caso están exponiendo trabajos de sus agencias de publicidad. Ahora mismo la situación en el aula y todos los años intentamos que sea así, tenemos cinco, otros años cuatro, pero bueno, este año la situación es cinco equipos y cada equipo es una agencia de publicidad ficticia. Ficticia en el sentido de, pues, lo único que les falta es darse de alta y poder ejercer como tales, porque realmente las tareas que hacen son propias de agencias de publicidad. Esa otra diapositiva representa una exposición al responsable, en este caso, que en ese momento vino de un proyecto internacional para el cual los alumnos de segundo diseñaron el logo y cada alumno le estaba explicando a este señor, pues, el logo que había ideado, el cómo lo habían hecho, cómo habían llegado a él, qué querían expresar con él. Pues, bueno, veis que se hacen cosas, pues, un poco, no bastante relacionadas con la realidad, ¿vale? Está claro que trabajamos con casos, ya os lo han dicho ellos, con casos reales, intentamos que vengan casos reales, empresas reales o, si no, simulaciones que se parezcan lo más posible a la realidad para que en equipos trabajen esos que llamamos retos, ¿vale? La palabra reto os suena porque reto es una palabra en castellano, pero, bueno, para nosotros, ¿qué significa que es un reto? Un reto es una situación que se les plantea, en este caso puede ser del mundo real o ficticia, es una situación relacionada, lógicamente, con el mundo del marketing, que puede tener muchísimas soluciones, más de una, desde luego. Para resolverlo hace falta que se colabore entre varias personas, en este caso son el alumnado de marketing y publicidad, por eso trabajan en equipos. Lo que hacen es buscar información previo a desarrollar y a resolver ese reto. Comparten toda esa información, toda esa información, desde luego, les aporta un montón de conocimiento. La propia resolución de ese problema que se les ha planteado les aporta muchísimo conocimiento y eso produce una serie de resultados que, desde luego, son evaluados. Son evaluados por el profesorado y luego tenemos una parte transversal, que sería lo que antes conocíamos como actitud, ¿no? Muy importante para ciertas transversales que trabajamos, muy importantes para ser esa persona con ese barniz que queremos que vaya al mundo laboral con un perfil determinado. Tener esas transversales bien pulidas y bien comprendidas y bien adquiridas, entonces, pues bueno, esas transversales las trabajan también en el equipo y esas también son evaluadas por el profesorado, pero aquí también entran ellos en su propia evaluación de transversales y sus compañeros en la evaluación del resto de sus compañeros. Entonces, bueno, así funciona un poquito el tema de los retos, ¿de acuerdo? Luego ya, si salen más preguntillas, pues diréis, bueno, en el tema de vivirás tu aprendizaje, pues bueno, realmente intentamos que sean vivencias, puesto que los retos son lo más cercanos a la realidad posible y que las vivencias que tengan también sean lo más cercanas a la realidad posible. ¿Qué ocurre? Que el año pasado, ellos lo decían, ¿no? Tuvieron muchísima vida, pues porque podíamos ir a todo lo que solemos ir siempre, pues a jornadas, a presentaciones, a cursos de Google Activa T, a la jornada Bilbao Tech Week, a eventos relacionados con marketing, a tal. El caso es que lo que intentamos hacer es que en todo momento hagan actividades que sean de mucho movimiento, muy relacionadas con el mundo del marketing, como es, les habéis visto ahí simulando una rueda de prensa, les habéis visto ahí haciendo el evento Arte Guna que hacemos todos los años, que este año lo han tenido que hacer online porque no podíamos hacer el evento en la calle, como otros años, ellos han contactado con artistas, han grabado al milímetro todas las actuaciones y las han emitido en los días que estipularon y en las horas que estipularon, hacen presentaciones a clientes ficticias, trabajamos muchísimo el trato con clientes, hacen folletos, carteles. Este año, por ejemplo, una alumna de primero ha conseguido un premio muy importante de técnica, un cartel que se va a difundir por todos los centros, desde luego, del País Vasco, que trabajen con técnica, que va a estar en folletos, en revistas y ha sido una alumna de primero la que lo ha conseguido sin tener los conocimientos más que de septiembre a cuando ha sido esto, pues hace un mes. Entonces, el aprendizaje desde luego lo vivís, se editan vídeos, en fin, intentamos que hagan cosas que tengan fundamento, que tengan fundamento y que ese fundamento sea real, que esté lo más próximo a la vida real. Vale. Y bueno, para hablaros del contacto que tienen con el mundo profesional durante el aprendizaje y de ese mundo profesional que se van a dirigir, pues quién mejor que Rafa, que es el coordinador de las FCTs. Vale. Vamos a ver si... Perdona, primero vamos a seguir con la parte de los eventos que estabas explicando. Lo de las prácticas viene un poquito más tarde. Vale, eso me sonaba ahí. Vas tú, vale. Sí, ahora paso a explicaros un poco esto que estabas explicando ahora mismo de, bueno, pues un poco el contacto profesional durante el aprendizaje. Eso es, desde ahí. Vale, lo que comentaba Charo, bueno, pues efectivamente desde el ciclo de marketing siempre intentamos buscar oportunidades, oportunidades, eventos a los que podáis acudir y aprender más allá de las aulas. Antes de la pandemia, pues bueno, pudimos acudir a diversos eventos, por suerte dentro del sector del marketing. Se organizan bastantes eventos al respecto. Entonces, siempre que la programación nos permitiera acudir, pues íbamos. En este caso, pues veis aquí al alumnado como, bueno, está en el evento de Google ActivaT de marketing digital, que ya al que hemos asistido varios años. Si pasas, Rafa, vamos a ver al alumnado en otro evento al que acudió en el Euskalduna, el Bilbao Eco Design Meeting, en el cual presentaron una, bueno, pues este evento tenía que ver con el diseño y, bueno, el ecodiseño, la economía circular. Y ya que el centro está involucrado en este tema de la economía circular, les hicimos partícipes a ellos del proyecto y lo presentaron frente a un auditorio de, no sé si había unas 200 personas, presentaron el proyecto del centro y, bueno, pues también un contacto, como os decíamos, pues bueno, un contacto profesional más allá de lo que es el aula. Si pasamos, vamos a ver también a los chavales participando en una de las ferias más importantes dentro de la FP, que es la feria de Eibar. Este es un proyecto que luego os explicará un poco mejor Rafa, pero bueno, básicamente tienen que desarrollar una cooperativa y, bueno, pues ya sea de un producto o de un servicio, a través de este proyecto lo que queremos es que desarrollen sus competencias personales y profesionales organizando y gestionando una empresa. Entonces, como decía Charo, pues hacen de todo, desde atención al cliente, diseño de cartelería, edición de vídeo, tienen que, las tareas administrativas que conlleva cualquier empresa, bueno, la preparación del stand y, bueno, pues a lo largo del segundo, que es cuando se desarrolle casa empresa, están totalmente volcados en este proyecto. Vale. Uno de los aspectos a los que damos bastante importancia es el tema de las transversales. Más allá de lo que vayáis a aprender de lo técnico, digamos, de vuestro sector en el marketing, lo que sí que queremos reforzar es lo transversal, es decir, aquello que os va a hacer diferentes, de ahí el lema de Calasanz, ¿no? Be different. Queremos que seáis diferentes en cuanto a esas competencias que os van a hacer, bueno, pues destacar, ¿no? Como veis en la fotografía, las aulas están dispuestas en equipos. Los proyectos o retos se resuelven de esta manera, porque sí, se trabaja la autonomía, pero también se trabaja el trabajo en equipo, se trabaja la gestión de conflictos, la comunicación interna dentro del equipo. Entonces, ese día a día se vive como en una empresa, ¿no? Porque al final en una empresa no trabajas solo, tienes que trabajar con otros compañeros y compañeras. Así que siempre en el día a día se os da la oportunidad de trabajar estas transversales. Vale, y bueno, decir que el profesorado en esta metodología pues tiene un rol un poco diferente. Ya no es el profesor de la clase magistral que os suelta el sermón y ya está. En este caso, el profesor lo que hace es acompañar al alumno en esa resolución de los retos, en ese día a día. Cada profesor suele tener, pues bueno, una especialidad, digamos. Por ejemplo, pues bueno, en mi caso, pues me desenvuelvo mejor en el marketing digital, Charo con la parte de comunicación, Excel, Rafa, todo lo relativo a la formación y orientación laboral. Entonces, bueno, cada uno aporta ahí su especialidad y va acompañando al alumno y a los equipos en la resolución de estos retos. Vale, y ahora sí ya damos paso a Rafa, que os va a hablar de todo el tema de las prácticas, de la dual, Erasmus, etc. Vale, pues ¿me oís bien, chicas? ¿Sí? Laura. Sí. Ah, ¿se me oye? Bien. Rafa, sí. Vale, pues bueno, después de toda esta aventura que os han presentado, pues Charo y Laura, de todo lo que hacemos y la manera que tenemos de trabajar, a mí lo que me toca es, pues bueno, gestionar las prácticas de los chavales en sus empresas cuando llegan al final de curso. Como profesor, pues tengo una gran suerte y oportunidad porque todo lo que me cuentan las empresas en el seguimiento de las prácticas lo volcamos directamente en menos de, bueno, pues puede ser a la hora siguiente, en consejos de orientación reales, directos, que bueno, pues pretendemos que ponga al alumnado en una expectativa real de lo que se espera de ellos. Yo lo que os podría decir de mi experiencia y de mi papel en el ciclo y en el cole, represento a aquella persona que está, pues en la parte final de los estudios y en el tránsito del colegio a la empresa. O incluso, yo también llevo los proyectos internacionales de Erasmus, pues muchas veces a prácticas internacionales. Entonces, pues bueno, lo que os puedo decir es que el alumnado de marketing del cole, todos los grados superiores y todos los grados medios en general también, los grados medios, pues porque les queda camino, pero los grados superiores tienen las oportunidades que cualquier otra persona en el sistema educativo estatal podría llegar a tener. Quien quiera hacer un Erasmus lo puede conseguir, quien quiera hacer una formación dual y empezar a trabajar desde recién finalizado, ahora vamos a empezar a gestionar para junio. Para los que están en primero, acaban junio y si quieren y hay suerte y las empresas nos proponen colaboraciones, que así está siendo, pues podrán trabajar en segundo y estudiar a la vez, con lo que eso supone de, pues bueno, de aprendizaje y de satisfacción económica, que con lo que está cayendo no es poca cosa. Luego también tenemos la oportunidad de enviar a los chavales a hacer las prácticas al extranjero, que es una de las experiencias que nosotros decimos que en marketing más, bueno, pues es más demandada y más valorada. De hecho, suele ser la clase con más peticiones de prácticas en el extranjero en el programa Erasmus de todo el centro y los que más becas suelen conseguir. Recuerdo perfectamente el último año cuando teníamos a cinco personas por ahí haciendo Erasmus, que una de las poquitas que logró culminar, porque el año pasado, pues bueno, por el tema este hubo muchos problemas, fue Paula en Eslovenia, en Maribor y bueno, pues era una chavala que todos los días la teníamos ahí trabajando como una hormiguita y aprovechándose de todo lo que os estamos contando. Entonces, bueno, también soy el responsable de emprendizaje, que bueno, pues procuramos que toda esta educación basada en retos y en proyectos reales con empresas, pues se plasme en competencias que cualquier emprendedor necesita y que a los chavales les viene muy bien, no para montar una empresa, que el que quiera también. Tenemos por ahí a varios peleando, pero lo habitual es para trabajar para una empresa, pues bueno, tienen que tener iniciativa, tomar decisiones, solucionar los problemas, comunicar muy bien, trabajar en equipo y todo eso que tiene un empresario, pues en estos proyectos los chavales tienen la oportunidad de desarrollarlo e incluso nosotros, pues podemos apoyar como centro de formación profesional integrado que somos en la creación de pequeñas empresas que a través de los programas URASBAT, previamente lo que han contado Charo y Laura de las cooperativas en segundo es muy potente, es un programa que les permite desarrollar las mismas competencias que puede tener un pequeño emprendedor, pero con el control y la supervisión de profesores, de técnica en un sistema competitivo con otros centros y lo que, bueno, lo que no han dicho es que la clase de marketing, lo digo en esta clase, en esta sala, porque es la de marketing, no sé si lo diría en todo el centro, pero tenemos el orgullo y la satisfacción, ¿cómo ha sonado eso? Muy marketingiano, de haber ganado una de las categorías 12 años seguidos justo con este ciclo. Entonces, no es ninguna tontería porque estamos hablando de 80 centros y con más de 5.000 alumnos participantes y en la categoría de lanzamiento, comunicación, depende un poco, impacto, pues bueno, el alumnado de marketing se muestra como muy bien preparado y lo ven así todo el sistema educativo y el resto de alumnos con los que tendréis que ganaros el cocido el día de mañana. Bueno, pues eso es un poco lo que, y lo que me encuentro yo es que la clave de toda esta historia es desarrollar esas competencias transversales que previamente Laura os ha explicado. Entonces, bueno, a través de los retos es un caldo de cultivo muy interesante. Bueno, pues eso es más o menos lo que os puedo contar desde el punto de vista externo, laboral, para que, bueno, pues lo tengáis en cuenta el día de mañana. Seguro que no he pasado ninguna de las diapositivas, pero claro, vale, tenemos, vamos a ver, no las voy a contar todas, tenemos también herramientas que apoyan a todo esto que os he dicho. Por ejemplo, una de las cosas que no se ha comentado antes, pero que es muy potente, es que el alumnado vuelca todo su conocimiento de dos años en un porfolio personal digital, que finalmente nosotros a través de esta plataforma ponemos a disposición de empresas y profesorado cuando nos solicitan personal. Ahora mismo estamos gestionando las ofertas de Dual y de Erasmus y, bueno, pues una de las cosas que más interés generan las empresas son los porfolios que pueden consultar a través del talent o nosotros se los mandamos. Luego, lo que os he comentado de Erasmus, para mí es una oportunidad única que recomiendo a toda aquella persona que se lo pueda permitir, el que quiera trabajar y lo necesite, pues ánimo con ello y le apoyamos a tope. Pero un Erasmus es prácticamente como una carrera comprimida en tres meses. Y, bueno, también tenemos otras experiencias de movilidad. Una de las cositas simpáticas que tenemos en el centro y que tampoco hemos podido desarrollar por el tema de la pandemia es una colaboración con un colegio muy majo, parecido a Calasán, de Badalona, en el cual nuestros alumnos se desplazan a Badalona durante una semana para conocer sus prácticas, sus empresas, su metodología y al final hacer amigos para mucho tiempo. Y luego nos devuelven la visita viniendo a Bilbao, donde les atendemos una semana, les mandamos con nuestros alumnos de prácticas, visitan sitios de interés que nosotros les proporcionamos y, bueno, pues otra experiencia muy recomendable. Vale, entonces, bueno, todo esto yo creo que os lo cuentan mis compañeras en la fase final. Y, bueno, pues lo que está claro es que trabajamos para que luego el alumnado pueda aprovechar esto en la parte exterior de su desarrollo y de su vida. Sí, bueno, yo creo que con lo que os tenéis que quedar es con lo que está recogido en estos bocadillitos. Ahí, ¿no? Yo empezaría por abajo del todo, por la metodología de TASI. Es esta metodología que os estamos contando. No es fácil en el sentido de que no estáis acostumbrados, pero luego realmente el alumnado la valora muy positivamente, porque es una forma de aprender tan diferente, que se hace tan fácil a la vez, tan... Con esa satisfacción de conseguirlo tú, ¿no? Con tus compañeros, con tu equipo, de hacer grandes cosas en equipo. Entonces yo empezaría por ahí, valoraría eso y lo asimilaría un poquito. El tema de los porfolios que os ha comentado Rafa es como tener tu book personal, como si fueras una modelo y tuvieras ahí tu book personal en el que has recopilado todo lo que has hecho en dos años. No es poner en un currículum escrito, yo he ganado un cartel. Es el cartel, está ahí, cómo lo he hecho, dónde lo he presentado, he hecho este vídeo, he hecho esto, he visitado esto, otro con una foto, he estado aquí, he estado allá. Es un currículum a lo bestia, para que me entendáis. La posibilidad de trabajar en esos espacios abiertos y adaptados, con esas cristaleras, que desde que entras hay luz, hay todo el mundo puede ver lo que estamos haciendo todos, en todo momento nos podemos ver con todo el mundo que pasa, que entra, que sale. Eso también ayuda a que el aprendizaje sea todavía más colaborativo, incluso con otros ciclos, porque participamos con otros ciclos haciendo actividades, ponemos en común cosas, incluso con ciclos de grado medio, con ciclos de otras familias profesionales. En el centro también tenemos un alto compromiso con el entorno y con la sociedad a la vez también. Con el entorno, con el tema del proyecto Green, que lo tenemos metido en vena, hay que cuidar nuestra tierra, que solo tenemos una, la tierra en general, digo no la nuestra, sino el mundo en el que vivimos, hay que cuidarlo y concienciamos mucho a los chavales, tanto en temas de emprendizaje como en el día a día, como en cantidad de proyectos que hacemos. Luego las becas, Erasmus también que os ha comentado Rafa, yo también me quedaría con eso, con la formación dual, esa posibilidad de trabajar mientras estudio y de aprender a la vez y cobrar un dinerito. Y, gracias a Dios, de momento y con lo que está cayendo, pues bueno, nuestro, no vamos a decir un altísimo grado de inserción laboral, pero sí nuestros alumnos se van, van cogiendo su camino y encarrelándose y buscando su hueco en el mundo laboral. Yo creo que esto resume un poquito lo que Calasanzos puede ofrecer. ¿De una manera diferente? Pues creemos que sí. Bueno, con el COVID sí que hemos tenido que cambiar todos de mentalidad, como mucho adaptarse a lo que ha venido, ha sido lo peor desde luego. Pero bueno, hemos conseguido el año pasado tirar para adelante con todas las clases online. Los chavales mostraron un índice de satisfacción elevado con el tema, a pesar de estar encerrados, pero en ningún momento se sintieron abandonados ni dejados. Estuvimos al pie del cañón. Yo creo que metía más horas con ellos y todos nosotros que con nuestros propios hijos, porque era en cada momento, si necesitaban, aunque sea llorar en un hombro, pues a cualquier hora del día, como estábamos online y estábamos todos en casa, pues se hacía. Había momentos en los que había que hacer también algunos exámenes online. Tuvimos que, desde luego, hacer un cambio potente, aprender todos al tema este, montarnos todos en el caballo de la digitalización. Y bueno, sí que lo hemos hecho todo porque al final nuestra prioridad son nuestros alumnos. O sea, nos hemos dedicado a esto por algo. Y al final nuestro alumnado es un alumnado de FP y nuestro interés es que lleven ese barniz, ¿no? Ese barniz que les haga ser los mejores adaptados a lo que la sociedad actual en el mundo laboral pide. Ese es nuestro objetivo último. Con eso os tendríais que quedar. Bueno, dicen por ahí las estadísticas y las encuestas que nuestro alumnado tiene una media de satisfacción de un 8,49 en el curso pasado, pese a todo que vivimos. Así que bueno, es ok. Y con el profesorado, pues bueno, parece que también están bastante contentos. Sí que de verdad, lo que decía Miquel, ese trato cercano, pues se lo damos en todo momento porque cada uno de ellos son importantes para nosotros. Venga, ¿quién cuenta esto? Rafa, por lo que te toca. El micro. El micro, sí, sí, que estaba con las diapositivas y he quitado. Bueno, no, podéis contar cualquiera porque en el fondo, mirad, aquí lo que veis son determinados reconocimientos que el centro obtiene pues por las diversas cosas a las que nos dedicamos. Pues temas de calidad, por el funcionamiento como empresa que somos, la implicación con el entorno y con el medio ambiente, pues como toda escuela sostenible, además tenemos niños pequeños, también premios de carácter, pues metodológicos, educativos, os he contado antes los de emprendizaje, pero también, pues bueno, procuramos que a nivel de lo que hacemos en el centro, pues también fuera se reconozca. No muchas veces porque por el tema de, vamos a decir, intereses económicos o de premios o de estrellas o medallitas, sino porque es la garantía de que lo que está pasando aquí dentro se hace de la mejor manera posible y es tan válido como cualquiera. Por eso queremos mostrarlo al mundo, queremos que los chavales y los profesores compartan experiencias y las presenten en convocatorias en las cuales también aprendamos de otros y también podamos medir nuestra calidad frente al mundo exterior. Y la verdad es que tenemos mucha alegría porque no hay año en el que no tengamos muchísimos reconocimientos por emprendizaje, por metodologías, por buenas prácticas del profesorado, que bueno, en el equipo de marketing, pues Laura, Charo, yo mismo tenemos prácticas de buenas prácticas en técnica por todo esto que os han contado de Arteguna, por cuestiones de carácter metodológico como la orientación, pues todo esto de desarrollo de competencias transversales. Entonces, el objetivo de esos reconocimientos únicamente es que la sociedad que no nos ve trabajar todos los días esté tranquila y que sepa que aquí, pues bueno, las cosas son tan válidas como cualquiera, como en cualquier otro centro y que intentamos hacer las cosas pues al más alto nivel, lo que les prometemos también a nuestros alumnos, que si se esfuerzan, premios, aquí hay más premios que, bueno, pues que son también de compromiso social, en tema de igualdad de género, que, bueno, pues al ser un colegio de Santurchi, estamos muy implicados con todo lo que pueda mover el entorno, el ayuntamiento. Y, bueno, pues todo lo que os he dicho de temas de... A mí lo que más me gusta de los premios en general es que siempre están llenos de alumnos. Joder, me emociono y todo. Porque, en realidad, los protagonistas de todas estas actividades son ellos. Entonces, bueno, pues ahí podéis ver, en técnica también, pues premios de chavales que van allí. Y, bueno, pues tenemos muchos, muchos momentos de alegría y de orgullo y son los que queremos ahora compartir con vosotros porque en la siguiente foto esperamos que alguno de vosotros podáis estar presente disfrutando de vuestro proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, de esto yo creo que mejor que comentéis vosotras igual, si queréis. Sí, Lauri. Venga. Venga, pues nada, algunos datos de interés sobre el ciclo de marketing y publicidad. Bueno, la formación es presencial, por lo tanto, la asistencia es obligatoria. El horario es de 8 a 2. El modelo es en castellano y en euskera, aunque actualmente, bueno, por lo menos en marketing ahora mismo estamos en castellano. Pero sí damos mucha importancia al inglés. De hecho, diría que, bueno, pues, y cada vez más, intentamos que a lo largo de los retos que desarrolléis se trabaje el inglés de forma transversal, que no se quede solo en una asignatura, sino que, bueno, le damos bastante protagonismo. El trabajo es por retos, como ya os hemos dicho, no tenéis una hora de una asignatura, otra hora de asignatura. Se hace todo de forma transversal, trabajáis en un reto, se pueden trabajar todas las asignaturas o dos o tres, ¿vale? El 70% de la evaluación, digamos, corresponde a la parte técnica, ¿vale? A lo que puedan ser conocimientos relativos a lo del ciclo de marketing. Y el 30% de la evaluación son las competencias transversales que os comentábamos y que damos tanta importancia en Calasanz, ¿no? Desde la comunicación, pues, el emprendizaje, la autonomía, el trabajo en equipo, la competencia digital, bueno, pues, todo eso tiene un peso importante en la nota final. Y, bueno, concretamente, pues, es el 30%. Vale, bueno, pues, si queréis ampliar la información, podéis acceder a la web del centro, calasanz.eus. Ahí tenéis toda la información sobre la matriculación. Tenéis también un tour del centro para que podáis visualizar internamente cómo es, cómo son las aulas, etc. También tenéis preguntas frecuentes, información general y precios, los requisitos informáticos mínimos, porque, bueno, aquí trabajamos con un portátil, cada alumno tiene que llevar su propio portátil. Entonces, bueno, tiene que cumplir unos requisitos mínimos y, bueno, también la oferta formativa del centro. Vale, ahí tenéis, bueno, si queréis podéis acceder ahora escaneando estos códigos QR, pero, bueno, si no, ya os digo que entrando en calasanz.eus ahí tenéis toda la información. Vale, este es un vídeo que hemos realizado hace poquito y que sí que os animamos a verlo porque, bueno, aquí podéis visualizar un poco cómo es la metodología, cómo son las aulas, de una forma visual, de una forma bonita, muestra la esencia de lo que es Calasanz y, bueno, y además se muestra en la situación actual. Veréis a la gente con mascarillas y cómo trabajamos, cómo es el día a día, con la toma de temperatura y todo eso que es el protocolo que tenemos que seguir. Pero, bueno, para que lo veáis de una forma más clara, ya que no podemos vernos físicamente, pues a través de este pequeño vídeo que os va a gustar, lo vais a poder comprobar. Bueno, y ya pues llegamos a la encuesta de satisfacción que también, pues bueno, sí que os pediríamos que, nada, en dos o tres minutos nos va a llevar más, nos digáis que os ha parecido la jornada y, bueno, pues os vamos a dejar esos dos o tres minutos para que podáis realizar esta encuesta que como compensación, pues bueno, tiene que vais a poder recibir luego un link directo a la presentación, a este PowerPoint que os estamos presentando hoy. Y mientras, si quieren hacer preguntas, mientras, si quieren ir haciendo preguntas, que vayan haciendo. Eso es. Hacer la encuesta de satisfacción. Las preguntas podéis hacerlas a través del chat o en alto, ¿eh? Como queráis. Si no os atrevéis a hablar, comunicadores del futuro. Vale, a ver, yo tengo una duda que es que no estoy segura. porque he leído por ahí que si has hecho otro grado superior anteriormente no puedes hacerla dual. ¿Es verdad eso? No. Vale. Que lo sepa, ¿no? Vale, vale. Eso he leído y me ha parecido raro, pero... Bueno, de hecho, vamos a ver, ¿hiciste ya dual en el otro ciclo? No. Vale. Entonces, mira, tenemos ahora mismo que esta mañana nos han confirmado de un chaval que se, bueno, se llama Yulen y que nos lo van a coger ahora en una empresa en dual y ya hizo dual en otra empresa con otro ciclo. Con lo cual, no, no le veo ningún motivo para nada. Vale, vale. Por asegurar. Muy bien. Gracias. Ánimo. A ti. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla para ella, bueno, para... Ah, sí. ...vernos mejor? Eso es. Sin pegas. Vale, gracias. ¿A ti? ¿Dónde hago la encuesta? Preguntan por ahí. Ah, vale. Igual, dale, dale para atrás, entonces. No, 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 de esa pantalla. Ahí está. Ahí tienes el enlace o el QR. Voy a, voy a compartiros también el enlace por el chat, ¿vale? Eso es. Pones en el chat para que no tengan que teclear. Eso es. A ver. Ánimo, no os quedéis con dudas, ¿Qué paso estamos? Vale, yo tengo otra duda Respecto a las convalidaciones ¿Influye algo en el precio? No, pero está bien pensado No sé si se me ha oído ¿Se me ha oído? Vale, no, está bien pensado en el sentido de que el que vaya a estar menos influiría menos en el precio Bueno, pues mira, como sugerencia tienes buen ojo de marketing Lo que pasa es que a mí enseguida se me ha ocurrido que a los repetidores habrá que cobrarles más A eso ya, como tú veas Vale, vale Nosotros no somos los que ponemos ni los precios, ni las cuotas No, pero bueno Se paga lo mismo, ¿no? Sí, se paga lo mismo, estaría bueno Vale, vale, gracias A ti Por la creatividad Habrá que proponerlo, ¿eh? No, es que vienen ¿Sabes lo que pasa? Que vienen este tipo de cosas para muchos servicios y no es ninguna tontería Lógicamente Al final hice turismo y entonces hay como dos o tres que tengo convalidadas Ya, ya, ya Sí, que vas a en cierta forma vas a utilizar pues menos horas los servicios Me pasa, pues pasa a veces pues en los polideportivos tú tienes una cosa y lo que hay unos que pagan más y otros que pagan menos en función de lo que usan, ¿no? Vale No, no es habitual en la educación Vale, vale por si acaso Muy bien Vale, ¿alguna pregunta más? Ahí va mi heredero Perdonad Vale, creo que alguno más por aquí por el chat está escribiendo Andrea vamos a ver No, pues no debe estar escribiendo Fechas de matrícula ¿Cuáles son? Vale Eso nos lo han enviado Vamos a ver Tenemos las fechas de matrícula que nos nos las han compartido A mí me la han salido hace nada Pero Voy a buscarlo porque igual os podemos pasar directamente La página web Me imagino Eso es Lo único A ver si puedo acceder a A ver Vale Sí Vale A ver Las tengo aquí Mira aquí contestan 31 de mayo Es que nos las han mandado antes de ayer yo creo Sí Sí, sí A ver La solicitud de admisión Bueno Pero primero Vamos a ver Bueno aquí pone la presentación de solicitud de admisión del 31 de mayo al 18 de junio Pero eso no es la matrícula Claro Esto es la solicitud de admisión Las cifras suelen ser en julio yo creo Sí Primero hay que hacer la solicitud La gente de selectividad que muchos si no aprueban quieren hacer ciclos y todo eso Creo que va por ahí Entonces sí que tenemos que hacer la solicitud de admisión Pero primero tienen que hacer previamente la solicitud de admisión Eso es porque hay ciclos que tienen además digamos números clausus Este no es el caso Bueno de momento este año hemos tenido un subidón en la clase había bastante gente pero no hemos tenido que llegar a poner nota de entrada pero si hay que poner nota de entrada pues hay que solicitudes y de notas claro Vale Bueno entonces la matrícula si no si no hiciera falta la solicitud de admisión sería del 19 al 21 de julio en su primera fase ¿Vale? Si no ya pues hay una segunda fase del 23 al 27 de julio y una tercera fase del 29 al 30 se dan varias oportunidades pero bueno entiendo que es para los ciclos donde hay una mayor demanda No simplemente es que hay gente que se inscribe y luego no se matricula y quedan plazas y se llaman siguientes de la lista personas Vale He dejado de compartir la presentación porque no se necesita nada más de ahí ¿No? Yo creo que ya está ya encontré ya encontrado la respuesta y todo Eso es Entonces para que puedan hacer las preguntas viéndoos Sí Sí ¿Alguna pregunta más? Sí Vale El nivel de inglés ya me lo habéis resuelto Vale tema de inglés que bueno en principio no no se pide no se pide que tengáis un nivel determinado para acceder No yo yo estaba pensando cuando estabais contando cuando estabas contando que se meten participaciones en los módulos de inglés pues lo que quería o por lo menos pensar era que nadie se sienta frenado por el hecho de no saberlo y además Eso es Sí bueno pues normalmente y además yo como responsable de los proyectos internacionales suelo hacer alarde de un inglés muy mejorable para que veáis capaces y digáis oye si este lleva los proyectos internacionales nosotros le damos mil vueltas entonces que nadie sienta freno por el nivel que pueda tener de inglés porque para nada es un impedimento ¿Cómo harán la selectividad? ¿Es mediante un examen? No, no normalmente nosotros no solemos tener problema casi todos los que piden entrar en marketing entran salvo que el año que viene haya más solicitudes que plazas lógicamente entonces es por nota por nota que tengas del bachiller ¿vale? por nota media para entrar al ciclo no necesitas selectividad y nosotros no hacemos examen de admisión si tengo un grado superior ¿se coge la nota del grado o de bachiller? yo creo que la del grado vale o sea los documentos que tendría que presentar serían las notas del grado eso ya te dirán en secretaría nosotros ya andamos un poco perdidos pero entiendo que sí ¿cuántas plazas están disponibles? bueno la ahora somos 25 en clase son 25 vaya hasta 26 incluso 26 27 sí sí y si han pasado dos años desde que terminé el grado medio ¿eso influye para el poder entrar en el grado? no no creo antes no veía el chat veo que está ahí Andrea poniéndonos la pregunta para los que vamos de grado medio ¿hay cinco plazas o algo así o no? parece que hay algún porcentaje pero no sé decirte si son cinco es que no sé cuál es el porcentaje Andrea hola Andrea que no veía tu nombre ¿qué tal vas con las prácticas? está la muy bien a ver muy bien te dice muy bien sí bueno es alumna tutorizada por Iker y pues sé que hemos estado haciendo ahí los papelotes vale muy bien que aburre como estamos muy aburrimiento como estamos en marketing que aburrimiento sí muy aburrimiento y Rafa y yo somos economistas pero bueno muy aburrimiento pero yo ya muy creativa y muy de marketing somos muy marketineros yo ya no me hago ni de todas maneras Andrea eres de la casa siempre haríamos un huequito para ti seguro vamos no hay pega no hay pega ir a ti también no ir a ti mira eso es una cosa esto que comenta Andrea lo comento porque mientras teclean se me ocurre yo a veces voy a dar charlas para orientar a los alumnos de bachilleratos y de la ESO tanto pues bueno en nuestro cole por supuesto y vamos a otros centros vamos a Somorrostro vamos a Carmelita Santa María Salesianos etcétera etcétera y muchas veces me preguntan que si hago esto o hago lo otro y yo siempre les digo pues vete a saber haz lo que te guste y haz lo que ahora te motive pero sobre todo piensa en qué centro te vas a inscribir porque igual no es tan importante lo que estudies sino dónde lo estudies porque lo que estudies lo hemos podido corregir todos con el paso del tiempo pero las personas que como dice de la casa están en nuestro centro pues nosotros sentimos una implicación ya lo veis con Charo que bueno pues como como la recoge sentimos una implicación con el desarrollo de nuestros alumnos desde que entran hasta que ya deciden pues volar solos y hemos visto grandes transformaciones de gente que no lo tenía nada fácil ¿por qué? pues porque muchas veces lo más importante es el equipo que vais a tener a vuestra disposición más que si os gusta o no os gusta una titulación que aquí estamos los economistas encantados de la vida esta economista quería ser médico o sea que bueno ahora bueno ahora ya podéis estar tranquilos porque ahora lo tiene en casa con una médico maravillosa que es su hija Irache y lo que no ha disfrutado con ella lo va a disfrutar el doble con su hija entonces bueno lo que os digo yo Irati es más importante muchas veces el centro en el que estáis con las personas que se preocupan sinceramente por tu desarrollo personal y profesional que si entras en marketing o entras en administración o entras en pues yo que sé en cualquier cosa similar similar turismo lo que sea es mucho más importante y tenemos historias de ida y vuelta tenemos historias de ida y vuelta de gente que considera que aquí se le ha apoyado de una manera diferente y que bueno pues ni mejor ni peor diferente entonces bueno sentimos que esta es vuestra casa yo desde luego confirmo lo que dice Rafa pero aparte si yo si quería daros una una pautita y es sigo con vosotras distinguís cuando vais al médico si ese médico tiene vocación o si simplemente trabaja por dinero o porque le ha tocado trabajar en eso lo distinguís seguro que el que tiene vocación os trata mejor ¿no? pues yo creo que para ser marketingero también hay que tener un poquito de vocación de hecho yo creo que estarán de acuerdo mis compis conmigo que de los tres o cuatro años para acá los últimos tres o cuatro años para acá vamos notando que la gente que viene a marketing viene porque le gusta el marketing y eso se nota en la calidad de trabajo que hacen en cómo lo hacen en cómo lo viven en cómo lo disfrutan porque antes sí que es verdad que era un ciclo a lo mejor en el que bueno pues yo quería hacer rayos y no me han cogido pues ¿a dónde voy a marketing? sin saber un poco ni lo que era y yo sí yo personalmente noto mucho la diferencia de cuándo los chavales vienen porque realmente el mundo del marketing les gusta y de verdad que las cosas que hacen son increíbles pues porque lo viven lo viven entonces sí que es importante un poquito el que te guste y el que te veas en ese mundo porque va a ser tu mundo para toda la vida se supone aunque avances más o menos y te subas al cielo si te apetece pero va a ser tu mundo entonces yo creo que es importante vale nos hacen otra pregunta por aquí la nota media de bachillerato para entrar en principio no no hace o sea no es no es no piden una nota específica a no ser que haya mucha demanda y bueno quizá prioricen las las notas más altas pero bueno no suele haber problema nosotros estamos encantados de recibiros a todos en marketing del curso que viene ojalá que que bueno que os haya gustado que os haya bueno os haya llamado la atención este este mundillo que que realmente es un sector que tiene mucho futuro está cogiendo mucha fuerza todo el tema de la digitalización y realmente estáis por un o sea estáis cogiendo un camino muy acertado en ese sentido así que bueno nosotros encantados de de recibiros el año que el curso que viene no dejéis de estar al tanto de la página web para ver qué cosas salen de fechas de tal estar ahí a la última para llegar los primeros a echar la prescripción para que os vayamos viendo quiénes estáis quiénes es importante también plazas habrá para todos eso es seguro de todas formas estáis en una base de datos y se os va a mantener informados vía email también seguro de cualquier novedad o de cualquier de lo que sea así que bueno para cualquier cosa también bueno os podemos dejar nuestros correos electrónicos igual aquí en el mismo chat y si tenéis alguna duda nos podéis o incluso si queréis hacer un día una visita o venir a hablar con nosotros podéis venir a hacernos una visita os voy a dejar aquí los los correos electrónicos de los tres vale podéis venir a ver si queréis cómo trabajan a ver cómo trabajan ellos qué están haciendo cómo queráis eso a vuestro criterio mary sí que podrías venir, quizá pues nos mandas un correo y quedamos contigo un día concreto y a una hora y bueno y sin problema puedes venir a visitarnos. Ya sabes, el horario es de 8 a 2, de lunes a viernes, cuando puedas, cuando quieras. Sara, el viernes 14 de mayo tenemos seguimiento de prácticas de gestión administrativa. ¿Podéis hablar con nosotros? Por supuesto. Claro, ahí estaremos. Ahí estaremos. ¿Lo que pasa es que tenéis presencial? No sé si contestan, creo que sí. ¿Tienen presencial, Rafa? Vamos a ver, depende. Yo creo que sí, los de Iker yo creo que tienen presencial. Vale. Entonces, sí, porque también estuvieron los nuestros. Si queréis ir a Iker, que os acerque a donde nosotras y ya está. Sí, sin pegas. Sin pegas. Estamos en la clase de al lado, no tenéis más que pasaros por marketing que allí estaremos. Este año tenemos tres personas de gestión administrativa, ¿sí, no? Sí, sí, sí. Tenemos a Durle, a John, incluso te diría que más, ¿eh? Cuatro o cinco tenemos. Tenemos a Nadir. Nadir, Ollane, John, Edurle, ¿quién más? María también, María Obregón. Bueno, hay cuatro o cinco personas. Sí. Sí. Desde luego que yo creo que es una salida muy buena y muy complementaria para los administrativos, ¿no? Porque al final en muchas empresas, bueno, aquí me podrá corroborar Rafa también, piden perfiles con ambas competencias, ¿no? Tanto la parte administrativa como cuestiones de marketing, de diseño. Entonces, bueno, pues piden un poco más versatilidad en ese sentido, ¿no? El marketing en todas sus dimensiones, cada uno lo que le toque, el que le toque con un ordenador, el que le toque con una página web, el que le toque con un teléfono. El marketing se extiende desde el conserje hasta el director del centro en nuestra empresa. Entonces, en cualquier puesto de trabajo, ya sea técnico, llegará un momento que si creces tendrás que hacer mucho marketing de tu departamento, de tu empresa, y tendrás mucho más de comunicación que de técnico. Eso es así. Les pasa a los electrónicos, les pasa a los informáticos, que llega un momento en el que lo que tienen que hacer es más marketing que arreglar aparatos. Entonces, pues bueno, yo digo que el mundo es de los de marketing. Está muy presente, en cualquier trabajo está muy presente. Está, bueno, está presente en todo. En todo. Sí, 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 sí. El marketing. Bueno, hay una anécdota que... Lo has estado todo el día haciendo marketing, todo el día. Sí, bueno, la palabra tiene un toque que, pues como la venta, que no deja de ser el marketing una técnica para vender, tiene un toque que puede ser negativo, pero que yo lo huyo por completo, y es el que vende aquello de lo que está convencido y hace un servicio a la sociedad, debe estar muy orgulloso y se lo van a quitar de las manos. Y a nosotros nos pasa eso. Entonces, en las empresas, si lo enfocas el marketing de esa manera, y estás en el barco adecuado, en el proyecto en el que crees, y lo que haces es proporcionar un servicio que tú crees que se necesita, el marketing es un auténtico placer. Y lujo. Y luego, bueno, pues que económicamente, es como en el fútbol. Alguien que mete goles, ¿qué equipo de fútbol no le quiere? Y los de marketing son los que meten los goles en las empresas porque, como no hay algo que se venda, a ver qué hacemos los demás que estamos dentro. Entonces, bueno, son la pieza clave. Y es divertido también. Eso ya lo han visto, las de GA, que quieren todas venir a marketing, no sé por qué. Bueno. Desde luego que lo que sí que vais a ver es mucho movimiento. En todas las actividades que hacemos, tratamos de que, bueno, pues de que tengáis, pues, bueno, dinamismo, que os mováis. Sí que es verdad que lo de los ordenadores nos ata un poco a la silla, pero dentro de lo que cabe sí que buscamos oportunidades para que os mováis. O sea que, bueno, así es la esencia de un marketinero, es así. Un poco, pues, dinámico y, bueno, y que se busque la vida, así como en la vida real, vamos. Yo creo que también en el fondo, y es algo que también tenéis que estar tranquilas, yo os lo digo porque casualmente, pues, lo puedo comprobar diariamente. Normalmente, como los hijos se parecen a sus padres y los perros se parecen a sus dueños, pues, los alumnos se parecen a sus profesores. Entonces, la auténtica realidad es que vais a tener la gran oportunidad de estar con un equipo de profesores que viven el marketing, que son pieza angular del marketing de la empresa. Por supuesto, llevamos el marketing del colegio, estaría bueno. Bueno, y, bueno, pues, gente de la que aprender porque realmente somos profesionales del marketing en la parte que nos toca docente, pero también en la parte que nos toca empresarial, porque lo estamos aplicando continuamente a nuestros proyectos. Bueno, pues, bueno, pues, bueno, ya os decimos, tenéis ahí nuestros correos electrónicos, podéis, por supuesto, venir a visitarnos al centro cuando queráis. Y, bueno, pues, encantados de haber estado y compartiendo esta jornada online con vosotros. Pues, muchísimas gracias, chicos. Me ha gustado mucho las puertas abiertas y estoy deseando ir, la verdad. Muy bien. Mary, ¿no eres? Sí. Mary. Vale, Mary, muchas gracias. Ya te escribiré y me paso un día. A ver, perfecto. Vale, que nos escribes, ¿vale? Muy bien. Esperamos. Gracias a todos. A ti. Vale. Vale. Bueno, Agur. Genial. Gracias, Agur. Agur, Agur, Agur.